Estamos realmente, la municipalidad se está ocupando del tema, está creando acciones todos los días para el bienestar de la ciudadanía. En esta oportunidad hemos sumado lugares estratégicos que considera la municipalidad que es donde concurre mayor cantidad de gente y hemos puesto lavados de manos. Son tanques que se han hecho con bateas, justamente teniendo en cuenta que lo primordial es lavarse las manos y teniendo en cuenta que uno por ahí sale del hogar, no tiene lugares puntuales para lavarse. Bueno, la municipalidad ha puesto en esta primera etapa cinco y se irán sumando de acuerdo a la necesidad y a los lugares de mayor concurrencia. Estos cinco están ubicados, uno en el hospital regional, otro en la esquina de Pringles y la peatonal, que sería más que nada teniendo en cuenta la apertura de los bancos día jueves, lunes y martes, teniendo en cuenta que va a haber mucha gente ahí, vamos a hacer un operativo pensando que ni bien salgan del banco, se laven las manos y ya vayan a sus hogares o donde tengan que ir ya con las manos un poco más limpias. Es un lavado de manos exactamente como lo hacemos en la casa, agua, jabón y papel para secar. Eso va conectado a una rejilla puntualmente que está en la peatonal, va conectado y sale a un desagüe. De todas maneras, no hay problema que si va al cordón de la calle, no hay ningún problema porque es agua justamente con jabón. Estos van a estar fijos, 24 horas se van a ir recargando, en algunos puntos van a ser recarga directamente agua de la red, en otros puntos donde por ahí es más difícil o necesitamos hacer una obra, se va a recargar con camiones hidrantes. ¡Gracias!